Mónividente Arranca este martes 17 de enero con toda la actitud al lado de Mónividente y sus acertados horóscopos que dejan sin palabras apropios y extraños. En esta ocasión Mónividente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries este martes estarás como el ave Fénix, pues hoy encontrarás la oportunidad de renacer de tus cenizas y lograr reponerte de todos los errores cometidos. Comparte todos tus secretos con tu pareja. Date el lujo de confiar porque, finalmente, ha llegado tu hora de ser feliz. Trata a los demás de la misma manera en la que ellos te tratan a ti. Mira a quien haces favores, porque hay gente que no lo merece. Tauro Géminis Cada pareja se mueve y respira a un ritmo diferente. Pon todo de ti para lograr encontrar ese balance fundamental. Vivirás momentos de tensión con tu pareja durante el día de hoy. Inseguridades de ella te provocarán frustraciones. La jornada laboral iniciará desde muy temprano hoy para ti. Procura que el sueño no te juegue una mala pasada. El tiempo es la más grande cura para todo tipo de males que puedas experimentar. Lograrás superar las vicisitudes que la vida te plantee. Cáncer Cáncer Este martes le pondrás muchas ganas e ilusión a todo lo que hagas, pues buscas cumplir todos tus objetivos aunque alguien te diga que eres ingenuo. Si eres de los que no tienen pareja, cuando menos te lo esperes, alguien muy cercano buscará en ti algo más que amistad. Acepta lo que venga. Leo Este martes te destacarás por la capacidad de convencimiento a través de la palabra y por tu certera intuición. Aprovecha esa inercia a tu favor. El amor que tienes a tu lado, sin duda alguna será quien te acompañe el resto de tu vida. Has encontrado la persona idónea para compartir tanta ambición. Virgo Virgo Este martes tendrás un lapso de reflexión que será fundamental para replantearte tus conductas ante ciertas circunstancias de la vida. Gracias a eso hoy tomarás un par de decisiones de las que no habrá vuelta atrás. Piensa dos veces antes de hacerlo. Libra Libra el tiempo será tu mejor aliado este martes sobre todo en las cuestiones laborales y sentimentales. Aprende a organízate para que cumplas con todo. Existen ocasiones en las que es necesario marcar los errores en la otra persona o esta no tendrá oportunidad de crecer. No tengas miedo a dar tu punto de vista. Escorpión 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 Este martes será un día de cuestionamientos y toma de decisiones importantes dentro de tu trabajo. Actúa con mucha conciencia en cada paso que des en este turbio camino. No permitas que tus decisiones sentimentales se vean afectadas por la presión de tus familiares. Aprende a abrir tu mente y elige con libertad. Sagitario Este martes te volverás loco buscando una respuesta de una situación en la que no estás dispuesto a aceptar, pues sabes que eso te dejará un mal sabor. Llega un acuerdo. En estos días será recomendable que postergues cualquier compra o venta, pues los efectos de la luna de sangre aún provocarán pérdidas. Capricornio Capricornio Día de peleas y discusiones con tu pareja por falta de comunicación, esto afectará en gran medida tu rendimiento laboral. Pasarás momentos de tensión durante la mañana del día de hoy. Capricornio Recuerda que cometer errores es totalmente normal durante el curso de la vida, pero también es importante haber aprendido lo suficiente para no repetirlos. Capricornio Acuario asegúrate de hacer todo lo que esté a tu alcance para recuperar la relación en la que te encuentras, el esfuerzo vale la pena. Capricornio Este martes se resolverán ciertas cuestiones con tus compañeros de trabajo que provocaban cierta tensión en tu ambiente de trabajo. No hay nada mejor que estar en paz. Piscis Este día notarás que las inseguridades crónicas de tu pareja traerán consigo algunas complicaciones en la relación. Aprende a tener paciencia. Capricornio Experimentarás un gran lapso de cansancio provocado por los desvelos. No caigas ante la desesperación. Continúa a paso reducido. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Capricornio